Solo quedan 3 últimos partidos que serán definitorios para que los equipos peruanos saquen buenos resultados para así clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Alianza Lima, Sporting, Cristal y Melgar tendrán su última oportunidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estos Fretos Fútbol, bienvenidos a un nuevo video. Quedan 9 puntos por jugar, partidos muy complicados y solo tienen que ganar para seguir escalando y estar en la siguiente instancia. Esta fecha 4 será decisiva para que estos equipos sumen puntos y tengan la posibilidad de tener chances de clasificar, ya que tendrán ventaja porque jugarán de local. Alianza Lima, a pesar que perdió en la fecha 3, se encuentra en el segundo lugar con 4 puntos y está en zona de clasificación a octavos. Ahora tendrá que aprovechar ya que tiene dos partidos en Lima y uno en Brasil. Primero tendrá que recibir a Libertad, luego Atlético Mineiro y cerrar la fecha visitando al Atlético Paranaense. Su gran reto de alianza es ganar sí o sí a Libertad, ya que de no hacerlo estaría quedando prácticamente eliminado. Será partido de mucha responsabilidad. Los íntimos tienen equipo con que competir y creo que sacarán un triunfo frente al Gumarelo. Y luego tendrán que jugar contra Atlético Mineiro. Los brasileños vendrán con todo a Matute a querer asegurar su clasificación. El equipo blanquiazul no tiene que cometer los mismos errores que hizo en Belo Horizonte y tienen que jugar de igual a igual si quieren ganar y si no pueden al menos sacar un empate, ya que la última fecha será complicado. Tendrán que visitar al Atlético Paranaense, será un partido difícil y creo que Alianza Lima perderá este encuentro. Los equipos brasileños son los favoritos a pasar a la siguiente ronda y creo que si los íntimos hacen las cosas bien puede que queden en el tercer lugar para jugar octavo de Sudamericana. Pero nada está dicho, cualquier cosa puede pasar. Sporting Cristal revivió en la tercera fecha y consiguieron sus primeros tres puntos, quedando terceros en su grupo. Los celestes tendrán partidos muy complicados ya que les queda un partido de local y dos de visita. Primero tendrán que recibir a Rive Play en el Nacional y luego ir a jugar en la altura de Bolivia y por último cerrar la fecha visitando al Fluminense. Los cerveceros tienen que sacar un triunfo cuando fenguen en el Nacional. Este partido será de vida o muerte, ambos llegan con la necesidad de sumar puntos. Cristal ya hizo un buen partido a Rive en Buenos Aires, pero lamentablemente no les fue bien, perdieron el encuentro. Ahora ya no pueden cometer los mismos errores ya que jugarán con su hinchada y tienen que salir a ganar para así llegar a los seis puntos, porque de perderlo su clasificación a octavos se complicaría, ya que luego tendrán que ir a la altura de La Paz para enfrentar a los Tigres. El equipo boliviano se hace fuerte de local y algunos jugadores no podrán resistir, este partido será un encuentro difícil y si no pueden ganar al menos sacar un empate para así seguir luchando para clasificar a octavos de Sudamericana. La última fecha creo que no les irá bien ya que se enfrentarán a Fluminense, el conjunto brasileño pasa por un gran momento y creo que clasificarán primeros en su grupo. El segundo en clasificar por la jerarquía puede ser Rive, pero como va creo que será imposible, pero nada está dicho, todo puede pasar, la máquina celeste solo le importa ganar. Melgar no le pasa nada bien, a pesar que le tocó un grupo fácil, solo tienen un punto y se encuentran en el último lugar. Sacaron un empate en su casa y en sus visitas les fue mal, ahora les queda dos partidos de local y uno de visita, primero tendrán que recibir al Atlético Nacional, luego a Patronatos y cerrar la fecha contra Olimpia en Paraguay. El dominó tiene que aprovechar sus dos partidos de local y ya no ceder puntos si quieren pasar a la siguiente ronda y ahora tienen que ganar sí o sí al equipo colombiano, ya que vendrá a buscar su clasificación a la ciudad blanca de Arequipa. Esto es un gran desafío de Melgar, de ganar saldría del último lugar y así seguir en la pelea y hacer lo mismo contra Patronatos, ya que este equipo le pasa muy mal en la segunda división de Argentina. Melgar tiene que asegurar sus seis puntos de local, luego ir a Asusión a dar el batacazo o si no sacar un empate para así alcanzarle para al menos clasificar a octavo de Sudamericana, solo dependen de ellos mismos. Esto fue el análisis de los equipos peruanos que participan en la Copa Libertadores, aún no están eliminados y tienen opciones de clasificar, solo dependen de ellos mismos, ya que esta fecha que viene será muy decisiva y no hay margen de ardor. Eso fue todo, si te gustó el video déjame tu like y suscríbete al canal para así seguir subiendo más contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!